El titular de la Secretaría de Seguridad, Ramón Savillón, informó que aún quedan pendientes al menos 37 capturas de pedidos en extradición por Estados Unidos. Asimismo, mencionó que los pedidos en extradición que están pendientes de ejecución son personas con recursos económicos y que eso impide su detención. Sin embargo, señaló que trabajan en ello y se procesarán cada uno de ellos. Esto después de la operación ejecutada en contra de los Montes Bobadilla en el departamento de Colón. De igual forma, exteriorizó que con estas detenciones brindan mayor seguridad y bienestar, donde estas personas pusieron a funcionar las supuestas actividades criminales. En el informe policial, establece que en el marco de la operación POSMURA Guaymoreto, ejecutada por agentes del Comando de Operaciones Especiales y Dirección Nacional Policial Antidrogas, capturaron al hondureño Arlinda Bobadilla en una zona selvática del municipio de Limón, departamento de Colón.